En las últimas horas, ayer estábamos compartiendo el pase con Alfredo Leuco y Débora Plager, un ataque a una central nuclear, la más importante de Europa. Mientras vemos imágenes, comentemos las informaciones de último momento. Digo lo que hay ahora, ahora, de último momento. La ministra de Relaciones Exteriores británica en la reunión de la ONU dijo es extremadamente preocupante que las fuerzas ataquen una central nuclear. Esta es una amenaza para la seguridad y la estabilidad de toda Europa. Hay que detener a Vladimir Putin ya. Inés Capdevila, lo que estamos viendo, lo que sucedió, después me muestran, por favor, la información que dice que ya las tropas rusas entraron y dominan la central nuclear. ¿Qué está significando en términos geopolíticos aquí y ahora, Inés? Mira, aquí y ahora lo que implica es... Un primer paso es controlar las centrales nucleares para controlar la provisión de energía eléctrica a Ucrania. El 50% de la electricidad usada por los ucranianos proviene de las centrales nucleares. Hay otro peligro y toda guerra tiene peligros del azar. ¿Qué es? Que una explosión en una central nuclear no derive en una guerra nuclear, pero sí en una guerra europea. ¿Por qué? Porque el impacto en una explosión de una central nuclear excede las fronteras ucranianas. Y hay verdaderamente Europa y la OTAN, o sea, Estados Unidos también, se verían compelidos por el Tratado Atlántico a involucrarse. Lo que está diciendo Inés Capdevila, que responde a la primera de las preguntas que nos hicimos en el arranque del programa, y la home de la nación con últimos momentos. Compartamos la información. Bueno, pongámoslo en el aire. Débora Marina, adelante. Débora. Bueno, la alerta, ¿no? Ucrania acusa a Rusia de terrorismo nuclear luego del ataque a la planta de energía. Vos sabés que el presidente Zelensky advirtió a toda Europa justamente por lo que decía Inés, que no hay fronteras, ¿no es cierto?, en una eventual explosión nuclear. Por eso podría involucrar a todo el continente. Mientras que Vladimir Putin sostiene que el ataque a la central nuclear fue autoinfligido por infiltrados, digamos, del presidente Zelensky para justamente convocar a toda Europa a involucrarse más. Escuchemos y veamos al presidente Zelensky hace minutos, hace horas. Yo creo que la presidenta de la playedencia de la Ecuador es un importante para la Ciudad de laегодa de la Europa del país. Pero es la relación contra tú. Después de la guerra, si no nos.. No te olvides. Después será Latvía. Recuerda nuestra reunión. Latvía, Latvia, Estonia, Moldova. Luego se va a Grecia, luego se va a Puebla. Y así se van a ir a Berlín. Believe me, en cualquier intercambio hay un sentido. Cada palabra es más importante. Si puedes primero decir, y luego disparar, hazlo así. Yo vivo con estos conceptos. No es sobre que quiero hablar con Putin. Yo creo que tengo que hablar con Putin. El mundo tiene que hablar con Putin. Porque no hay otras formas de parar esta guerra. Por eso tengo que. Estamos empezando a ver el relieve de distintos líderes. Zelensky, Inés, Putin obviamente. Boris Johnson, que acaba de pedir que... Boris Johnson acaba de pedir que haya una reunión en el Consejo de Seguridad para tratar la seguridad de las plantas nucleares y siempre con el trasfondo de terrorismo nuclear. Lo que está haciendo Putin es terrorismo nuclear. Por lo tanto, y esto también es muy importante para el futuro, de Putin personalmente sería pasible de una acusación fuertísima de crímenes de guerra. Inés, ¿podría haber ante este ataque nuclear una respuesta nuclear en el mismo sentido de Europa o Estados Unidos? Una cosa es un ataque nuclear y otra cosa la explosión de una planta nuclear. Un objetivo nuclear. Exacto, exacto. La explosión de la planta nuclear involucraría probablemente a Europa porque sería afectada directamente y todos saben que la explosión de una planta nuclear, el ataque sobre una planta nuclear deriva en una potencial explosión y por lo tanto el impacto excede las fronteras. Ahora, el uso de una arma nuclear, las armas nucleares que ahora se están pensando en usar o que podrían ser usadas son las tácticas, es decir, impacto mucho menor contra el ejército ucraniano si las usa el ejército ruso. Y ahí tampoco habría una represalia nuclear de Europa. ¿Podemos ver la planta, se podría decir, por dentro mientras preparamos ese material que nos trajo especialmente Débora sobre Putin y su personalidad casi desconocido? Mira la planta. Sí. A mí lo que me impacta de esto, y te quiero preguntar Inés, es si el objetivo en este caso fue la explosión o no lo fue. Porque no ocurrió. ¿Podría haber ocurrido? La seguridad de las plantas nucleares hoy en Ucrania es infinitamente mayor y mejor que lo que en el 86 sobre Chernobyl. Aprendieron mucho de eso. Es probable que haya sido un error de las fuerzas rusas en su ataque por tomar la planta. Lo que sucede es que los errores y el azar en las guerras son capaces de torcer el curso y darle mucho mayor peligrosidad a las guerras. Y hablando de peligrosidad, ya Putin parecía peligroso en este momento, cuando casi nadie lo conocía como se lo conoce ahora. ¿Nos contás un poco, Débora? Sí, claro. Y quiero hacer un paralelismo con el ataque a la central nuclear. Porque ustedes saben que Vladimir Putin, cuando se conoció esta información, dijo que fue un autoatentado que el presidente Zelensky mandó a sabotear de alguna manera y a hacer la explosión en la planta nuclear para atribuírselo a él e involucrar al resto de Europa. Fíjate el antecedente. En una conferencia de prensa, algún tiempo atrás, Vladimir Putin se refería de este modo al ataque a las torres gemelas. Decime si no hay un paralelismo con lo que está pasando ahora. A ver. En el caso de los últimos años, que en el país todo se presenta en especial de discusión. En general, en general, y en соответcido con los deseos y posiciones de la parte de la parte de los Estados Unidos. Si en este caso, un golpe de golpe, para mí, esto es innecesario. Y, por lo tanto, yo estoy даже удивido por esta posición. Pero, de otra parte, esto dice, evidentemente, que la Británia, aunque es la Gran Británia, aunque es la principalidad. Muy importante, Débora. Está diciendo que el ataque a las Torres Gemelas fue autoinfligido por los Estados Unidos. Claro, dice que fue provocada por el gobierno de los Estados Unidos para desmoralizarnos a todos nosotros e ir contra la región. Bueno, hace algunos años ya, por supuesto, posterior al ataque a las Torres Gemelas. Pero ahí te muestra el profundo sentimiento anti-occidental y anti-estadounidense de Vladimir Putin, que estaba dispuesto a todo, pero no creímos que a tanto.